En contra de formación, el primer ministro chino, Wen Jiabao, acudió el domingo al hospital Di Tang en Beijing, donde visitó a la paciente a la que se diagnosticó la gripe H1N1. El premier solicitó un esfuerzo efectivo y oportuno para tratar la enfermedad, así como la puesta en marcha de fuertes medidas para controlar la propagación de este virus. Una visita a la primera línea de fuego en la guerra contra el virus. Wen Jiabao y otros altos funcionarios chinos obtuvieron de primera mano información acerca del campo de trabajo en el que se lucha contra la gripe H1N1, y no solo a través de los doctores, sino también por boca de la paciente. La paciente es una estudiante de 18 años que regresó de Estados Unidos. El sábado fue diagnosticada como el primer caso confirmado de gripe H1N1 en Beijing. Wen Jiabao exhortó a los jóvenes que estudian en el extranjero en zonas donde se han detectado casos del virus a informarse todo lo que puedan sobre cómo protegerse de la enfermedad, así como a entender las medidas de protección y control que ha tomado China. Asimismo, manifestó su apoyo al equipo médico que se encuentra en el hospital y mencionó la necesidad de tratar la gripe de manera oportuna. También solicitó una mayor prevención para evitar la propagación de la infección, como sucedió tras el estallido de la neumonía típica en 2003. El premier también visitó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Hablando sobre la situación que atraviesa el país respecto al virus, Wen Jiabao enumeró los principales retos que plantea la enfermedad. Requirió controles más estrictos en las fronteras y una mayor inspección en el interior del país. También alentó a los médicos y científicos a impulsar el estudio sobre antivirales y vacunas, así como la distribución de medidas preventivas. CCTB Internacional.